Empafrut, empacadora de frutos tropicales. Empafrut es la empresa líder que apuesta por el desarrollo de la región, con 18 años de experiencia dedicada al proceso de empaque de frutos tropicales de exportación. Actualmente cuenta con tecnología de punta que le ha permitido especializarse en el empaque de frutos como uva, palta y mango. El empaque de mango comienza desde la llegada de la fruta a la planta, se garantiza un tratamiento adecuado en la limpieza, desinfección y descarte de plagas. Primero se aplica el protocolo de corte para evaluar infestaciones por mosca. Luego con maquinaria especial se lava y desinfecta el producto. Después de ello pasa al calibrado donde se cuenta con maquinaria computarizada de última generación, con sensores de peso garantizando así calidad en el proceso. Nuestro personal calificado selecciona rigurosamente los frutos que son adecuados para exportación, siguiendo los acuerdos del programa productivo para Europa. El mango debe ser encerado y luego pasar a la línea de empaque, donde será puesto en cajas tomando en consideración su variedad y calibre. Se da la supervisión final, donde se evalúe el control de calidad y peso del fruto. Las cajas se trasladan a la zona de armado de pallets. Posteriormente se procede con su ingreso a las cámaras de frío, que cuentan con gran capacidad de almacenamiento y son completamente automatizadas para seguir a detalle el proceso. Y una vez recibidas las instrucciones de embarque, revisada la temperatura y limpieza del contenedor, se procede a ubicarlo en la puerta o zona de embarque. Después, el representante de Senasa prescinta el contenedor. Finalmente, el contenedor sale de Empafrut con dirección al puerto de Paita para ser trasladado a diferentes mercados europeos. Empafrut, empacadora de frutos tropicales.